Era una mañana tranquila en el Zócalo del DF, sin coches en las calles, pero mucha gente ahí presente. Este RB7 le daba la bienvenida a los fanáticos, que debido al Red Bull Showrun de la Fórmula 1, se habían desmañanado. Y es que cómo perderse la posibilidad de agarrar alas, para un gran premio que en noviembre atraerá más de 100 mil miradas. Con juegos de simulación la gente se divierte, y aprende un poco de la velocidad que se nos viene. Desde carritos controlados a control remoto, hasta niños pequeños paseándose a lo loco. Desde cualquier ángulo esta fiesta estaba siendo documentada, mientras que el DJ no dejaba que la música parara. Finalmente, a las 11 de la mañana, la espera terminó. Señoras y señores, el espectáculo comenzó. Carlos Sainz Jr. y Daniel Richardo al público emocionaron. Ya salimos acá en la santa. Quienes estaban ahí presentes, con cada giro se asombraron. Es muy difícil, porque tienes que lidiar con todos los caballos de fuerza, y el torque, y las fuerzas G que tienes que soportar. Y también por toda la tecnología que tiene los botones, y saber la dinámica de cómo funciona el coche. De repente, otros coches salían a dar su paseo. Unos chicos, otros grandes, parecían jugar con juego. No hubieron otro tipo de cosas. Una camioneta monstruo enorme, con una cantidad de potencia, haciendo unas malabares impresionantes. La verdad fue un evento muy interesante. Sí emociona a la gente. El público les aplaudió el espectáculo de su entrega. La verdad fue muy emocionante ver a los cargos girar en el zócalo en un lugar tan especial y tan simbólico para todos nosotros. Ambos pilotos se fueron contentos tras lo ocurrido. Los fanáticos en México están a la espera del gran premio prometido. Ojalá el autódromo quede a la altura de todos los grandes premios del mundo. Y pues lo mismo, mucha emoción. Y ojalá y eso jale más gente como fanáticos para la Fórmula 1. Y para los que no han tenido la oportunidad de ver la Fórmula 1 en México, es ahora un acercamiento espectacular. Estuvo muy bueno el evento. Desde que escuchas los motores aprendes y empezar a dar las vueltas te emocionas. Porque es algo que a mí me gusta y es algo muy padre. En el 2007, Fernando Alonso se paseó a bordo de su coche Renault por el circuito Reforma. Ahora, a cinco meses de que regrese la máxima categoría a la Ciudad de México, los pilotos de Red Bull y el público mexicano están listos tras una ausencia de 23 años. Para Oscar Sports, soy Oscar Casanova.